Estamos aquí en el espacio de entrevista con el licenciado José Ranulfo Tuxpan Vázquez, él es director de Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado. ¿Cómo está licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita licenciada. Bienvenido a este espacio. Bueno, queremos platicar con el licenciado Tuxpan acerca del trabajo que se realiza en la Dirección de Trabajo y Previsión Social, porque aunque aquí en el Estado de Tlaxcala no hay la figura de Secretaría del Trabajo, sí existe esta dirección que es la que asimila, la que asume las funciones que en otros estados, que en otras entidades tienen las Secretarías del Trabajo. Entonces, queremos platicar con él respecto a los avances que han tenido y primero, bueno, ¿de qué manera se coordinan ustedes con trabajadores, con empresas para llevar a cabo lo que corresponde a la Previsión Social, licenciado? Bueno, en primer término, debo decir que la Dirección del Trabajo y Previsión Social tiene como objetivo primordial vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 de los tratados y acuerdos internacionales, las normas mexicanas, y así también sus facultades de la Dirección del Trabajo son realizar inspecciones a los centros de trabajo sobre condiciones generales de trabajo, ahí se ve toda la cuestión legal sobre capacitación y adiestramiento, ahí las empresas tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores para que haya más productividad y la otra inspección es de seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes de trabajo o enfermedades, que esto es para prevenir las enfermedades, los accidentes en el trabajo y así se los hacemos ver a los empresarios, a los centros de trabajo, que es necesario que ellos cumplan con las normas, porque lo consagra la Ley Federal del Trabajo y así también tenemos que procurar las condiciones de los trabajadores con el patrón que se lleven en buenos términos, que no haya despedidos y que todo se haga la cuestión legal como es la política del señor gobernador, licenciado Mariano González Arur, que él siempre está procurando para que haya más inversiones en el Estado, que haya más empleados bien pagados, y así tenemos que procurar esa situación, que no haya despedidos, que no haya huelgas. Muy bien, sí, a partir de esto que usted nos está comentando, ¿se puede comprender entonces que ustedes de manera coordinada están trabajando permanentemente con la delegación de la Secretaría del Trabajo? Exactamente, sí, trabajamos conjuntamente con la Delegación Federal del Trabajo, continuamente nos invita a reuniones precisamente para la seguridad y salud en el trabajo, ahorita se acaba de terminar la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, como es, ustedes lo deben saber, que en varias empresas se llevaron cursos, talleres a los empresarios para que conozcan toda la cuestión legal que ellos deben de asumir y cumplir. Muy bien, en lo que mencionaba usted, el cumplimiento de las normas que en materia de trabajo, tanto nacional e internacional, están establecidas, aquí en el Estado, ¿hay cumplimiento de estas normas? Sí, mire, cuando hacemos una inspección de trabajo, va el inspector, platica con los trabajadores, al patrón, y si no, el representante legal del centro de trabajo, para que les permita, también se pide todos los requisitos para que el inspector haga su trabajo detallado, entonces ahí se les explica que deben de cumplir con las normas, las normas de trabajo para que así van a cumplir y que no haya… Exactamente, exactamente, entonces por eso sí, siempre y cuando ellos, a veces ha surgido que algún, alguien, algún empresario o un centro de trabajo se incomoda, van a la dirección del trabajo, a las oficinas, y ahí platicamos con ellos, les voy a poner un ejemplo vivo, como en la empresa de GOMAR, que su negocio es de las llantas, alineación y balanceo, un día llegó muy enojado el patrón, y ya le digo, a ver, dígame, primero cálmese y vamos a platicar, ¿en qué consiste? Dice, es que no, ya nada más me hacen inspecciones, quieren que me vaya ya de Clastalas, no, no señora, nosotros es nuestro trabajo, tenemos que hacerlo, y ya le expliqué detalladamente, digo, es para la seguridad de su centro de trabajo, para que no haya accidentes, y también para la seguridad de los trabajadores, entonces lo comprendió, y luego hasta me felicitó, digo, bueno, pero usted sí me explica, ¿cómo debe ser? Digo, exactamente, y luego, si no puede cumplir a los 5 días, bueno, ¿qué término quiere? Para que yo le dé yo otro término, para que cumpla, que cumpla con la ley. Muy bien, hablando de números, hablando de números, licenciado Tuxpan, ¿cuántas inspecciones hacen al año? ¿Han aumentado estas inspecciones? ¿El cumplimiento de la normatividad? ¿Cómo se registra aquí en el estado de números? Bueno, aquí en el estado, ahorita llevamos 200, 315 inspecciones a este momento. Este año. Este año. Y vamos a llegar más o menos a 430, 435 inspecciones en este año. Y, bueno, pues así se lleva a cabo. Son inspecciones de condiciones generales de trabajo, de capacitación y adestramiento, seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. En la parte de emplazamientos, cuando se hace revisiones de los contratos, los sindicatos que han emplazado, ¿este año cómo están? Porque, bueno, no sabemos de huelgas, pero ¿cómo se ha negociado este año? Bueno, exactamente, no ha habido huelgas y, como le digo, eso le corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Nosotros tenemos que ver, pero no así legalmente, sino que es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Muy bien. Entonces, en ese sentido, han cumplido con 315 inspecciones. Por lo pronto, la meta es 435. ¿Año con año han ido aumentando durante esta administración? Sí, sí, aumentando. Puedo dar a este... En 2011, llegamos a... 389. 389. En 2012, 392. 313, 389. En 2014, 429. Y en este año vamos a llegar a 435. ¿Y han aplicado ustedes en esta parte sanciones? No, yo les digo a los empresarios, a los patrones, que no somos una dependencia que sanciona, sino que tenemos que llevar a cabo las inspecciones para que el cumplimiento de la ley. Muy bien. Eso es lo que se busca. Sí, es lo que se busca. No es que nosotros vamos a molestarlos, a sancionarlos, no es nuestro fin. El fin de nosotros es que se lleven a cabo las inspecciones para que cumplan la ley, pero no para sancionarlos. que se cumpla la norma y sobre todo que se proporcionen las condiciones idóneas de seguridad, de lo que corresponde a salud para toda la planta de trabajadores. para que haya capacitación. Capacitación. Muy bien. Licenciado José Ranulfo Tuxpan Vázquez, con esta información, él es director de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, con esta información que corresponde a lo que hacen como dirección, no tenemos secretaría aquí en el Estado, lo reiteramos, sin embargo, esta parte de la dirección es la que se encarga, la que se encarga de que todas las empresas asentadas aquí en el Estado cumplan con la norma que se establece en materia laboral, tanto a nivel nacional como internacional. Gracias. Adelante. También hay otro departamento que le llamamos, o sea, así se nombra, Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ahí, todos los trabajadores que son despedidos o que no les pagan su salario adecuado, todos van a la dirección del trabajo, se quejan y entonces ahí se levanta este cuestionario y se manda a citar al patrón o empresa o representante legal, ahí se conviene que, porque fue despedido y ahí se comparece el trabajador y el representante legal de la empresa. Ahí convienen y muchos asuntos ahí se terminan por conviene o laboral. se concilia. Se concilia, exactamente, se concilia. Entonces, mucha, el total de, de, de estos, de estas, este. ¿Cuántas han tenido? ¿Cuántas conciliaciones han tenido? Tenemos ahorita, para, para diciembre vamos a tener más o menos 520, 515, algo así. Y para, este, y sobre convenios, ahorita llevamos 277 y convenios laborales. De ahí que se disminuye la demanda laboral para que no se haga la demanda en forma, se presente para que no se llegue hasta la Junta, ustedes tratan de conciliar y hasta eso, afortunadamente, han bajado las cifras, han logrado conciliar. Pues le agradezco muchísimo, licenciado, estaremos pendientes de la información que genera esta dirección y sobre todo a favor de la clase trabajadora. Claro, principalmente para los trabajadores. Gracias. Muchas gracias.